Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo, que en este caso va a ser analizando un blog, o bueno, un artículo, como queramos llamarlo, de esta página web que a veces hemos visto. La página web se llama cbr.com, ya sabéis que está en inglés porque a veces la hemos visto en directos. Y bueno, me apetecía hacer un vídeo un poco diferente, hablando un poco de, pues yo que sé, cómo hacemos en los directos, analizar un poco uno de estos artículos. Yo no soy nadie para hablar del trabajo de otras personas, obviamente. Realmente bastante agradecido de poder reaccionar a este artículo y esta información sobre One Piece, y en lugar de hablar yo tanto de One Piece, vamos a ver otro tipo de contenido. Y yo doy mi opinión también, ¿vale? Simplemente es que hay artículos bastante graciosos a veces, o cosas que nos pueden parecer más locas a los fans, y bueno, pues volverlo un rato y decir, anda, pues vamos a opinar de este blog, de este artículo, o lo que sea. Ya sabéis que este tipo de contenido no es el que suelo hacer, entonces si os gusta y queréis que lo traiga de nuevo, pues estaría muy bien que dejáis todos un buen like, para hacerme saber que este tipo de contenido también os gusta, y no es lo de siempre. Y por cierto, antes de comenzar, un saludo para la War XD, que comenté en primer lugar en mi anterior vídeo, que encima comentó con una A, y luego lo editó para poner hola Luffy, así que hola, fuiste muy muy rápida escribiendo, ahí pusiste la A y ya está, pero bueno, ha sido la primera, así que un saludo para ti. Así que bueno, nada más vamos allá, y en este caso pues he querido traer esto, los 10 personajes más infravalorados de One Piece. Me gustaría a mí hacer un vídeo con los personajes más infravalorados, no lo voy a traer dentro de poco después de subir este vídeo, porque si no, no tiene mucho sentido, pero vamos a comentar los 10 que aparecen en este artículo, a ver qué pensamos nosotros. Y por favor, dejadme vosotros en comentarios si os parecen pues también infravalorados, si creéis que no, que son bastante valorados y tal. Aquí de primeras ya tenemos debate, porque nos han puesto aquí a Sanji, nos han puesto a Sanji como si se tratase de un personaje infravalorado, yo creo que Sanji no está infravalorado, puede que sí, puede que un poco sí, pero creo que está infravalorado por algún sector de One Piece solo, por algunos fans que a lo mejor le tienen más odio y tal, pero yo creo que en general Sanji está bastante bien valorado, creo que no tiene por qué ser el más fuerte de la tripulación, ni siquiera tiene por qué ser más fuerte que Zoro, el sueño de Zoro es ser espadachín y el mejor espadachín del mundo, y Sanji pues simplemente es un cocinero, bastante fuerte es ya para lo que entrena, que es Zero, y a lo que él se dedica, que es cocinar y ser cocinero. Así que bueno, bastante fuerte es Sanji ya para lo que es. Yo creo que no está infravalorado, yo al menos lo valoro un montón, me encanta este personaje al igual que me encanta Zoro, y creo que Sanji sí que está bien. Y todo esto lo hemos dicho simplemente con la portada, que todavía no hemos empezado. Anda mira, 10 cosas sobre Nami que no tienen sentido, pues esto si queréis también que haga un vídeo de esto, pues dejármelo en comentarios, y lo más importante en Akamas, ir dejando en comentarios, pues vuestra opinión de cada personaje, en plan, ya vamos a hablar de Sanji, pues yo que sé, dejar en comentarios si creéis que Sanji está infravalorado o no, incluso están sobrevalorados los personajes que aparezcan, así que lo más importante, que hagamos debate de buen rollo y dejar en comentarios lo que penséis de cada personaje. Vamos con el primero, aquí el número 10, Smoker. A ver, yo voy a hablar como fan de Smoker, porque me encanta este personaje, sobre todo este diseño de después del time skip, me parece que está increíble, el peinado y todo, se ve muy guay, Smoker así. Es un personaje que me gustaba de antes, y ahora me gusta mucho más incluso, y creo que Smoker no está infravalorado, o sea, yo creo que Smoker no tiene por qué ser muy poderoso ahora, actualmente, y sobre todo después de lo que pasó en Panjazar, que ahora lo comentaré, pero creo que no está infravalorado ahora, porque Smoker más que ser fuerte ahora, yo creo que es un personaje que debería de tener más proyección, por así decirlo, como Kobe. Kobe no tiene que ser ahora Dios y ser súper fuerte, Kobe lo que tiene es proyección, es decir, que da futuro, en la historia, en la trama, deberían de ser muy fuertes, porque tiene grandes sueños, grandes valores, por así decirlo, grandes objetivos, entonces yo creo que la proyección de Smoker será muy grande, algún día le veremos como almirante o algo importante a la marina seguramente, al igual que Kobe, al igual que muchos otros personajes, que no hace falta que sean todos marines, pero yo creo que Smoker no está infravalorado, en mi opinión. Lo que yo creo es que en Panjazar, pues su imagen se manchó muchísimo, porque bueno, le meció lo que era un nuevo Shichibukai, que vale, es de la mala, que vale, es de la peor, la mala generación, vale, es de la peor generación y tal, y era un Supernova y ahora es Shichibukai, pero luego le venció Luffy, otra vez, en el cuerpo de Tashigi, luego le venció y le humilló Vergo, luego aparece un Flamingo y también lo humilla, es que sufrió mucha humillación, por así decirlo, y su imagen se vio un poco perjudicada, pero vamos, yo lo valoro bastante, entiendo que ahora no sea fuerte, y creo que lo que tienes proyección para ser más fuerte en un futuro. Nada, dejadme en comentarios qué penséis vosotros, vamos con el noveno, que antes hago spoiler casi, y es Crocodile. Crocodile sí que creo que es muy infravalorado, Nakamas, y esto es porque, bueno, a ver, creo que todo el mundo, o la gran mayoría de personas, tiene bastante claro que Crocodile es un personaje muy poderoso, por cierto, no voy a comentar nada de esto porque está todo en inglés, entonces, bueno, hablo yo y ya está, comento el top yo. Creo que Crocodile está bastante infravalorado porque simplemente apareció muy pronto en la serie, en el episodio 200 o algo así, fue el primer Shichibukai que se cargó a Luffy, le venció y tal, pero Nakamas, yo creo que Luffy le venciese en el episodio 200, no quiere decir que Crocodile sea un personaje débil, ni mucho menos, es un Logia que consiguió vencer dos veces a Luffy y a la tercera ya perdió, que se estaba enfrentando a Luffy, que precisamente en el episodio 200, vale, no tiene por qué ser tan fuerte, ni siquiera tenía la segunda marcha, pero sí que se ve la proyección que tiene Luffy, tal y como comentábamos antes, que Luffy iba a ser el próximo rey de los piratas directamente, entonces, bueno, sí que es un personaje muy poderoso y con proyección, entonces, que te venza a Luffy, en el mundo pirata no creo que sea algo muy deshonroso, por así decirlo, pero mi sensación es esa, que Crocodile en realidad es más fuerte de lo que parece, se vio que chocaba ahí su Garfio, su mano, lo que sea, con Doflamingo en Marine Force y no pasaba nada, incluso Flamingo quería reclutarlo, eso quiere decir que es bastante fuerte, es un hombre muy inteligente, con bastantes objetivos y muy grandes objetivos, y yo creo que sigue este fraudorado, simplemente porque hay personas que dicen, bueno, como Luffy lo ha vencido tan pronto, pues no puede ser tan fuerte, pero yo creo que sí. Vamos con el octavo, que sería Gecomoria. A ver, Gecomoria, es que la imagen de este hombre también está muy dañada, por así decirlo, y Gecomoria siempre queda como más payasesco, como que es muy payaso y tal, pero le voy a decir una cosa, y es que aparte que me gusta mucho el personaje, intentando ser objetivo, creo que él sí que es poderoso, si he peleado con Kaido, bueno, con la tripulación de Kaido y sigue vivo, pues algo de poderoso será. Si ha llegado a ser Shichukai y hay otros piratas que ni siquiera han llegado a eso en el mundo de One Piece, pues bastante poderoso será. Vale que la imagen que ha dado con el tiempo y tal no ha sido muy buena, pero creo que tiene una akumonomi muy muy buena, de la que no vimos todo, y es posible que veamos algo más en el futuro. Creo que su akumonomi es muy buena, creo que el personaje es bastante fuerte, simplemente tuvo que perder en el momento que tuvo que perder, y su imagen se vio dañada también porque parece más payaso y tal, le ha vencido Jinbe, le ha vencido Luffy, Doflamingo también lo humilla a la hora de ejecutarle, pero vamos, yo creo que Gecomoria no es débil para nada, creo que también se infravalora, evidentemente no es el Shichibukai más fuerte, ni está entre los 5 primeros, ni entre los 7 primeros, pero débil no es. Entonces, infravalorar un poco sí, porque es un Shichibukai, pero tampoco es para tirar cohetes y tampoco es el dios de One Piece, ¿vale? Está en un punto medio. Vamos con el siguiente Nakamas, Podcast The Ace. ¿Esto me duele? Bueno, no me duele, es que esto tengo que admitir que es verdad, porque yo tengo sentimientos encontrados con Ace, ¿vale? Es un personaje que me encanta. Lo que pasa es que mi opinión impopular, o bueno, no sé si es popular o no, no sé si a la gente le va a gustar aunque lo diga, pero mi opinión es que Ace está siendo más muerto que vivo para la trama. Es decir, desde que Ace muere, Luffy se ve más serio a veces, Luffy entendía un poco lo que tenía que tener ahí del empujón para ser más fuerte, para intentar cumplir su sueño por Ace también, heredar su voluntad, valorar más a los Nakamas que siguen vivos con él. Entonces yo creo que Ace, que solo ha aparecido dos veces o tres antes de morir, ha hecho más a la trama muerto y ha ayudado más a One Piece y al sueño de Luffy muerto y muriendo. Suena un poco feo, vale, pero yo creo que es así, Nakamas. El caso es que yo creo que Ace sí que está bastante infravalorado, Nakamas, porque, bueno, cuando lo hemos visto, pues no lo hemos visto hace mucho en Arabasta, pues vale, se cargamos un par de barcos con sus golpes de fuego, pues genial, ¿no? Para eso tiene el poder de fuego. Pero luego lo hemos visto perder con Kurohige, sin saber el poder que tenía Kurohige. Luego pelea con Aokiji y de repente empatan ahí sus poderes, tal, lo mismo le pasó con Smoker... Y no hemos visto mucho de este personaje, al menos en el anime. Entonces, los que siguen el manga y estén al día como yo, pues a lo mejor sí que tienen algo más de información y saben alguna cosita de Ace que se ha desvelado y tienen algo más de información. Sin ánimo de hacer spoilers a los que solo ven el anime, claro. Solo digo que a lo mejor tiene más información la gente que ve el manga, al igual que yo, y vamos al día. Pero creo que sí que es un personaje infravalorado, al fin y al cabo es el hijo de Goldie Roger, tenía la kumonomi logia del fuego, tenía a Haki el rey desde que era un niño, entonces es verdad que durante su vida no hemos visto lo mejor de él, ni hemos visto utilizar todo su poder. También hay que entender que en Marineford el Haki estaba capado y no podíamos ni verlo, pero yo creo que sí que es un personaje muy poderoso, si no, no sería el segundo comandante de la tripulación de Shirohige. Creo que en general sí que está infravalorado, pero infravalorado con razón, porque no vimos todo sobre él. Pero luego si lo piensas, dices, tenía que ser un monstruo, hijo de Goldie Roger, la kumonomi de fuego, logia, un monstruo tenía que ser en realidad. Nami. A ver, Nami el sexto personaje infravalorado. A ver, sobre esto no tengo mucha opinión porque los otros personajes eran como, bueno, estamos hablando de personajes que se ve que son fuertes o tienen poderes tal y cual y se puede calcular su nivel de poder, se puede hablar de lo que piensa la gente, pero sobre Nami pues me descoloca un poco hablar de ella. En este sentido lo que puedo decir es que Nami, precisamente aquí en Whole Cake, pues a mí por lo menos me gustó bastante lo que hizo, con la vibre card y todo eso, porque precisamente sorprendió, en plan, con, yo que sé, por así decirlo, dotes de mando. Siendo ella, cuando no estaba Luffy, dando órdenes, siendo la que mandaba, entre comillas, con bastante, no sé, con bastante decisión en sus palabras y en sus acciones, aunque no haga muchas cosas normalmente. Entonces, bueno, en cuanto a poder, pues Nami, pues no sé, depende de los poderes de clima attack y todo eso, pero bueno, infravalorada no creo que sea. Simplemente se la valora poco porque Nami realmente no hace mucho después de Time Skip y bueno, es uno de esos personajes que Oda ha olvidado y pasa de ellos, como Robin, Chopper, Frankie y ahora mismo Oda solo tiene ojos para Brooke, que le da un poco importancia a Whole Cake, el trío monstruoso y poco más. Pero bueno, que espero que Nami mejore su situación, pero vamos, yo la veo un poco fastidiada, por así decirlo, por no decirlo de peor forma. Pero vamos, infravalorada no creo. Vamos con el quinto, Sanji. Wow. Bueno, Nakamas, pues si queréis escuchar mi opinión sobre Sanji, tenéis que volver al principio del vídeo que ya he hablado de él antes, así que bueno, ya he comentado sobre Sanji. Infravalorado no creo que sea, pero bueno, que es muy fuerte. Vamos con el cuarto, Lo. No, o sea, no. Esto es imposible, Nakamas, ya sabéis mi opinión sobre el personaje, a mí el personaje me encanta, pero creo que es al revés, que este personaje está sobrevalorado. A ver, no sé si sobre, pero yo creo que un poco sobrevalorado sí que está, porque al ser un personaje, y creo que me entendáis, estoy intentando ese objetivo, pero creo que al ser un personaje que le gusta tanto a la gente, que es tan aclamado como Zoro, como Enel y eso, ya me habréis escuchado esta opinión en otras circunstancias o en otros vídeos, pues entenderéis que al ser un personaje tan aclamado, tan querido, tan no sé qué, tan popular, pues se tiende a agrandar todo lo que hace. En plan, pues ha hecho esto y parece que, yo que sé, ha encontrado One Piece, o ha hecho tal, demostrando poder y parece mucho más poderoso. Entonces yo creo que está el caso, no sé si supervalorado, pero infravalorado nunca. Pero vamos, nunca, nunca, nunca. Y menos por el fandom de One Piece, que le aman todos, vamos. Así que vamos, no voy a comentar mucho más, pero infravalorado para nada. En todo caso sería sobre. Es más sobre que infra, pero vamos, creo que ni una cosa ni otra. Pero vamos, yo creo que la gente lo valora bastante, y le quieren todos, así que no creo. Vamos con el siguiente, Cavendish. Me gusta, es un personaje que no es típico, me gusta que aparezca en este top también, en este artículo. Creo que Cavendish sí que puede ser importante en un futuro, al menos un poquito. Hay muchísimos personajes en One Piece, no pueden ser todos importantísimos, no pueden ser todos yonkos y ser tan fuerte como Zoro, ¿vale? Pero creo que Cavendish sí que tiene ahí un poco de hueco para, no sé, para tomar ese puesto de espadachín de otro modo que no es Zoro, con el modo Akuba ese que se transforma y puede estar guay. Entonces yo creo que Cavendish sí que puede llegar a ser poderoso. Y infravalorado creo que no está. Creo que simplemente no se comenta mucho sobre él, porque solo aparece una arco de tres rosa y tal, y bueno, y nada más. Si no me equivoco es el primer comandante de la flota de Luffy, si no os voy a dejar un vídeo aquí arriba para que veáis toda la gran flota de Luffy, cómo se compone, en qué puesto está Cavendish y tal. Si no recuerdo mal era el primer comandante, a lo mejor me acuerdo mal, así que revisad el vídeo que os dejo ahí arriba en la tarjeta y me contáis, que es un vídeo muy interesante. Creo que simplemente no se habla mucho sobre Cavendish, a mí me parece un personaje interesante, creo que puede ser fuerte en un futuro, y sobre todo ver qué pasa con lo del modo Akuba este cuando se duerme. Así que un personaje interesante, creo que infravalorado no, simplemente no se comenta mucho sobre él. Y vamos con Kuma. Vale, Kuma en mi opinión tampoco, está infravalorado. No sé qué va a pasar con este personaje en un futuro, la verdad, porque su situación es complicada, ya lo habéis visto tanto en el anime como en el manga, su situación es complicada, pero infravalorado no me parece. Pero infravalorado no me parece, o sea, tuvo una entrada en el arco de Thriller Bark, en el que debutó, por así decirlo, frente a los Mugiwaras, y tuvo un debut increíble, viéndose muy fuerte, con un poder increíble también, del que todavía no sabemos nada, y creo que infravalorado no está, o sea, dejármelo en comentarios, pero yo creo que Kuma, al revés, está bastante valorado, y siempre aparece como un personaje bastante poderoso, incluso encabezando la lista de los Shichukai más poderosos y todo eso, gracias a su fruta y a su cuerpo y todo eso de Cyborg. Entonces, no sé cómo está valorado, dejármelo vosotros en comentarios, yo no tengo la verdad absoluta, me viene muy bien que vosotros me dejéis vuestra opinión en los comentarios, para aprender más de One Piece y de lo que opina la gente. Creo que infravalorado para nada, creo que la gente piensa que es bastante fuerte, pero bueno, dejármelo en comentarios. Y yo diría que infravalorado no, la verdad. Y vamos con el siguiente, Boa Hancock. 10 personajes importantes de los que la gente se olvida. Hostia, esto puede estar interesante, me lo guardo para el siguiente día, si dejáis todos un buen like y aportáis este contenido. Si llegamos, por ejemplo, yo que sé, a 1500 likes en este vídeo tan distinto, pues bueno, podemos seguir haciendo cosas distintas y hacer esto, por ejemplo, si queréis, o el otro de Nami. Pero bueno, Boa Hancock. Creo que Boa Hancock sí que está infravalorada, yo no recuerdo dónde la puse, en el topo este de Shichukais, no recuerdo en qué puesto le puse yo, pero sí que es verdad que es un personaje muy muy poderoso, a lo mejor se infravalora porque ha aparecido menos que otros Shichukais, pero no sé, a mí sí que me parece un personaje muy poderoso, con una fruta muy muy rota, que en cuanto te toca con una patada ya te convierte en piedra y te rompe, se la vio derrotar a pacifistas incluso de un solo golpe, tal y como hace Luffy después del time skip y tal, sin despeinarse. Me parece un personaje bastante poderoso, sí que creo que está un poco infravalorado, pero bueno, un personaje muy poderoso y que tenemos que ver más de él dentro de poco. Y con lo que ha pasado en One Piece últimamente, de esto de los Shichukais y todo eso, que ya no son Shichukais, que se ha abolido su sistema, pues quizás veamos más de Boa Hancock, quizás la veamos que acaba con Luffy, quién sabe. Y por cierto, os adelanto que en un futuro voy a hacer en qué tripulación podrían acabar los Shichukais, en plan, por qué tripulación o alianza o lo que sea, ficharían los Shichukais, en plan, ahora mi hijo, que ya no es Shichukai, ¿a qué tripulación iría? ¿La de Shanks? ¿A la de Luffy? ¿Tal? ¿Boa Hancock igual? ¿Iría la de Luffy? Planero hacer un vídeo con todas esas cosas, en plan de a qué tripulación iría cada Shichukai, incluso con las antiguas, para que quede más interesante, según si se parecen más a los Capitanes, cuál es su rollo y todo eso. Así que bueno, ese vídeo lo veréis en un futuro, y en cuanto a Boa Hancock, creo que sí que está infravalorada, pero es muy poderosa. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, con todos estos personajes que hemos comentado, creo que bastantes infravalorados, creo que hay otros como Lo que no tendrían que estar aquí, porque infravalorado nunca, en todo caso diría que un poco sobre, pero vamos, sin intentar mal rollo ni nada, yo creo que en todo caso infravalorado nunca, en todo caso infravalorado nunca. Sanji lo comentamos al principio, y bueno, Nami... Y nada, Nakamas, que hasta aquí llegaría este vídeo, si os ha gustado, pues lo dicho, me ayudaría muchísimo que dejéseis todos un buen like, para apoyar este contenido distinto, y nada, que creo que está bastante interesante el artículo. Lo dicho, dejad vuestra opinión en comentarios, y esperad que dentro de un tiempo subiré el vídeo ese de por qué tripulación podría, o molaría que fichase cada Shichukai, que ya no va a ser Shichukai, incluso con los antiguos, en plan de, como si fuera un equipo de fútbol, en plan de, ¿dónde iría mijo? Pues le pega más con Shanks, porque han tenido duelos y tal, se respetan, son colegas y todo eso, y molaría, ¿dónde iría Bajanko con Luffy y tal? Pues eso con todos los Shichukai, si estaría bastante gracioso, así que ya lo veréis dentro de un tiempo en el canal. Y nada, Nakamas, que espero que os haya gustado este vídeo, os voy a dejar por aquí a la derecha otro, que también os va a encantar, espero que lleguemos a la meta de 1500 likes, y por aquí a la izquierda os voy a dejar el botón de suscribirse, para que te unas a mi tripulación, y lleguemos a los 100.000 Nakamas este año. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.